Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en los Mexican Gaming Championships. Me acompaña el mero, mero, el aéreo neutral. Ner, ¿cómo estás, bro? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Todo bien, carnal. Bro, tu primera entrevista me acabas de comentar, ¿verdad? Así de este tipo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Algo nervioso y impresionado también. No te sientas nervioso, bro. Aquí en la GEMA, todos somos homies. Nada más quiero platicar un ratito contigo porque, bro, has estado haciendo muchas hazañas impresionantes en los últimos meses, ¿no? O sea, venciste a Meister en Azteca, Valle no ha estado ganando torneos, estás poniendo muy guapo últimamente. ¿Cómo te sientes al respecto? Como siempre. ¿Y cómo es como siempre? Feo. Interesante. ¿Pero por qué, bro? Es buenísimo. Ridley, Corrin, ¿qué más? Todos los monos que tienes, todo el circo. Bueno, seguramente a Corrin no la siento tan buena, pero en cambio a Ridley, siento que Ridley sí es un mono muy... un derrate, siento que es un mono con mucho potencial, pero necesita alguien que lo explote, y yo estoy intentando hacer eso. Ok, ok, ok. Y cuéntame, ¿cómo es que decidiste hablar con estos personajes? ¿Por qué estos? Pues, la verdad, a Corrin la usaba de Smash 4, yo era main Link, es mi personaje favorito de los videojuegos de Link. Me encanta su saga de Zelda, pero un día salió Corrin y yo no jugaba competitivo, pero dije, ah, esta mona está muy bonita, esta mona, entonces la voy a usar. Y pues terminó siendo mi main al final de Smash 4. Y Ridley, pues simplemente dije, pues este mono está divertido y de pura coincidencia también, pues su NER está muy roto y pues mi tag es NER, entonces creo que quedaría bien los dos. Y qué bueno que lo mencionas, porque es justo lo que quiero preguntar, porque todo eso lo quieren saber. ¿Por qué de todos los aéreos en el juego, el NER? Tengo una historia muy graciosa. Por favor, por favor. No, no tan graciosa, pero les digo que yo no jugaba siempre competitivo, entonces yo siempre me ponía, pues Diego, mi nombre es Real, en el juego y en los torneos. Pero mi primer torneo en Smash E me requería un tag y yo pensé que era Fuerza, un tag, no sabía que te puedes poner tu nombre. Entonces dije, pues qué me pondré, qué me pondré. Dije, ah, pues me gusta mucho usar el new trailer de Link, porque era muy bueno en Smash 4. Y no sé si recuerdan que el tag de Zero en Smash 4 era un 7 y como una palomita para arriba. Entonces, como buen fanboy, nada más puse NER y la palomita para arriba, todo fancy. Es muy importante, es NER con la paloma, ¿no? O sea, para que lo sepan cuando ponen tu tag en torneos y así, ¿no? Sí, así diferencian entre aéreo neutral y entre NER. El mero, mero NER. Bro, y bueno, estamos aquí en los Mexican Gaming Championships, no sé, tú tienes algunos de tus planes de otros torneos, vaya, no sé si has considerado viajar de extranjero o algo así. Sí, en este momento, como apenas estoy empezando, bueno, apenas agarré un sponsor, entonces ahorita ya estoy viajando más. Apenas viajé a Veracruz a un torneo que se llama VCon, que es anual, lo gané. No fueron tantas personas, pero bueno, estoy feliz de ese logro y sí, ahorita, como ya tengo más oportunidades, pienso ir a... Chances no a todos, pero sea la mayoría de los torneos que cuentan para el ranking de México. Y también estoy planeando ir a Estados Unidos, pero ya el próximo año. ¿Génesis? De hecho, Génesis estaba planeado para mí, pero me invitaron a Smashfest y dije, ah, pues Smashfest está más cerquita y me da... Pues nunca ha ido a un Smashfest, entonces, pues prefiero ir a Smashfest ya después, cuando tenga... Ya después iré a Génesis, pero sí sé que iré en algún momento. Ok, vale, pero entonces podemos esperar que tal vez para el próximo año veamos a NER por ahí en Estados Unidos. Sí, pueden esperar lo que sí. NER con la estrellita para arriba, para que se cobre, por favor. NER, ¿algo que quieras mencionar a la banda que está viendo aquí en la gema? ¿Algún comentario, un shoutout o algo así? Pues yo diría que simplemente si les gusta este juego, pues siempre sigan intentando. Nunca es fácil, no es de la noche a la mañana. Tengan fe en sus monos, eso es muy importante. O sea, sé que no todos pueden usar bien a los monos top tiers, pero si les gusta un mono y saben que es bueno, pues exploten al máximo. Y si no les gusta, si dicen que es malo, que no tiene futuro, pues déjenlo y usen otro. Válido, válido. Bro, eres una leyenda. Muchas gracias por dejarnos ser tu primera entrevista en toda tu historia como competidor. Es un gran honor para nosotros y solo te deseamos más y más éxito con los amigos neutrales. Gracias a ti y gracias por la entrevista también. Muchas gracias a todos por ver. Seguimos aquí en Mexican Gaming Championships y pueden ver más contenido aquí en la gema, que es la crema. Gracias. Gracias. Gracias.